Como rector de la universidad me siento muy orgulloso de estudiantes como usted que hacen estos esfuerzos, que yo creo que son esfuerzos para toda la vida, porque lo que sí tengo claro es que después de esta experiencia usted ya tiene asegurado su futuro. O sea, son pocas las oportunidades que se dan en la vida y cuando uno las sabe aprovechar seguramente garantiza ya un futuro exitoso y así se lo estoy augurando desde este momento. A mediados del 2023 un amigo mío estuvo vacacionando en Europa y le llegó, digamos, la noticia de que una de las universidades por la que estuvo por allí iba a tener un convenio con la Universidad del Quindío a través de la cooperación internacional del programa COSPI. Entonces él me comentó, pues porque él sabía que yo estaba buscando esto y me dijo, ve, ¿por qué no tratas tú de aplicar para esta convocatoria? Todavía no sale, es algo que se está planteando hacer, pero ¿por qué no vas estudiando? En ese orden de ideas yo empecé hace un año más o menos a estudiar alemán por cuenta propia. En ese sentido, digamos que lo felicito por esa constancia, por tener muy bien definido su futuro y esa historia que usted nos cuenta, esa historia de vida, es la que nos motiva a nosotros para seguir fortaleciendo todo el proceso de internacionalización de nuestra alma mater. Incluso pues ahora que estuvimos recientemente en Romania, también hay unas muy, muy buenas posibilidades en Romania, en la Universidad de Oravia y en la Universidad de USAM, que tienen la ventaja de que se puede obtener doble titulación y por pertenecer a la Unión Europea, pues se podría trabajar también en cualquier país de Europa. Estamos preparando gente con una mirada global que puede hacer una aplicación local también. Entonces creo que ese es el énfasis de que las personas que salen con todo ese conocimiento general que pueden aportar en cualquier parte del mundo, también esas experiencias en determinado momento las puedan aplicar aquí en nuestro territorio para el desarrollo y la competitividad nuestra. Entonces de verdad que muy, muy, muy contento. Y ahora entonces, ¿qué sigue? ¿Cuándo viaja? Pues, ¿qué te cuento? Ahorita yo ya pues soy becario como tal, ya pasé por todo el proceso pues de aceptación, no solo de la universidad para decir listo, nosotros te vamos a postular, sino también como tal la aceptación de becario del programa COSPIE, que es una iniciativa de cooperación internacional entre el DAD y otros organismos nacionales de Colombia, como por ejemplo ICTEX, la Universidad del Quindío, entre otras. Son muchas las oportunidades, como mencionaba el rector, y los recursos que la universidad destina para que nosotros podamos formarnos a nivel internacional y tengamos una ventaja competitiva. Es muy importante que nosotros podamos aprovecharlos, entonces es bueno que nos informemos al respecto. La unidad de internacionalización siempre tiene sus puertas abiertas para responder las preguntas que tengamos y ellos nos hacen un proceso de seguimiento también para que nosotros elijamos el mejor programa, lo que mejor querramos o la mejor universidad a la que querramos ir y ellos nos ayudan con todo este proceso. Bueno, pues yo elegí la Universidad del Quindío y el programa de Ingeniería de Sistemas por la acreditación de alta calidad. Yo me mudé con mi familia en eso del 2011 de Antioquia, aquí al Quindío, y pues eso cuando yo terminé el bachillerato, yo quería estudiar de vuelta en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, pero química farmacéutica. Solo que cosas de la vida, esa primera opción no se pudo hacer, entre ellas la pandemia, y decidí quedarme aquí en el Quindío aprovechando que mi segunda línea de opciones era Ingeniería de Sistemas. Yo dije, qué mejor que una universidad acreditada de alta calidad en el programa que yo deseo, que está aquí, justo donde yo vivo. Mi familia, muy muy feliz al respecto, ellos están muy emocionados, me han apoyado también, desde que yo les dije que quería aplicar a esta convocatoria específica, me han apoyado siempre. Juan, muchas felicitaciones y muchos éxitos. Gracias. Y por aquí nos volvemos a reunir cuando regrese, porque nos cuente la experiencia. Eso espero. Listo. Gracias. Gracias.